Me llevo un rato mi rindote Y tengo que bailar con el güey No, 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 no o no Me camino que voy Oh, tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando, voy a mandar Solo con... ¡Sais,ais,ais,ais,ais,ais,ais,ais,ais,ais,ais! ¡Espé! ¡Espé! Es que te mando sin ninguna pulpa, oh Te vas, si quieres La tuya es la suave ¡Sais,ais,ais,ais! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube,sube,sube! ¡Sube,sube,sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo ¡Ahhh! Que le enseñes a mi boca ¡Ahhh! Tus lugares favoritos ¡Favoritos, favoritos,baby! Déjame sobrepasar tus ondas de peligro ¡Ahhh! Hasta provocar tus gritos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después salvaje Pasito a pasito suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!